Los guitarristas Rodrigo y Gabriela hicieron de Irlanda su residencia desde hace más de una década, pero México aún está en sus corazones. Poder echarse unos tacos o realizar un recorrido cultural por la capital del país son de los placeres que se dan durante sus visitas. No obstante, el dúo de guitarristas admite que no extraña el caos de la Ciudad de México en comparación con la tranquilidad que viven en Irlanda. México, así me gusta dos, tres días, pero ya me quiero regresar a mi ranchito, donde no hay tanto tráfico, los chilangos están locos. Habiendo tanto lugar donde vivir y aquí viven, pero bueno, para los que estamos así un poco alterados, pues te altera más la ciudad, sí. ¿Será por eso que aún no tienen fechas para próximos shows en México?